¿Qué es el reconocimiento por la diversidad como patrimonio inmaterial de todos los colombianos? Derivado de ello, se reconocen nuestros pueblos ancestrales, nuestros pueblos indígenas, a quienes se les permite asentarse en un territorio que goza de una protección particular, establecer unas autoridades y darse su propia justicia en medio de lo que se conoce como el fuero indígena. Fuero indígena que aplica cuando se trata de integrantes de la comunidad respecto de hechos cometidos en su territorio y que guardan una relación con su forma de entender el mundo. Es por ello que este caso, que no es otra cosa que un evento de autodefensa, justicia por la propia mano, que se produce gracias a la connivencia de las autoridades con los linchamientos y demás que vemos todos los días, a la apología, a la presunta legítima defensa que no es más que la autodefensa, que no es más que la autojusticia que encontramos en las redes sociales y en algunos de nuestros líderes de opinión y por supuesto la inoperancia en la justicia, pues conducen a una tragedia donde un señor mata a una persona que estaba en estado de gestación y adicionalmente él es asesinado por la comunidad. De ninguna forma este es un hecho que corresponda a la jurisdicción indígena en la medida en que representa una afronta a la vida como el valor superior en el que creemos todos los colombianos. Se dará el debate y esperamos que la fiscalía sea igualmente eficiente como con los casos de Estratos 6. Estratos 6.